Deberían estar en la cárcel, son los fiscales y los jueces corruptos. Ellos deberían estar en la cárcel, no ese policía que arriesgó su vida y se salvó. Yo trabajé en la empresa San Fernando y justamente hace como dos días en plena pandemia nos hicieron un estafa que nos hicieron firmar y bueno, hemos salido una cierta cantidad de trabajadores y no tengo entendido, un abogado hemos consultado, me dice que nos debían utilidades y según dice que esos años le han reembolsado el gobierno a las empresas y el abogado nos dijo a nosotros, bueno, nos explicó diciendo que ustedes tenían derecho durante cuatro años, que no pasen cuatro años, pero tenían derecho de reclamar sus utilidades y otros beneficios en la quinta categoría. ¿Eso es cierto, doctor, que se puede porque otro mes cumpleaños? Somos varios, estamos en ese firme consulta. Los derechos sociales, señor, son irrenunciables, son los derechos laborales, son irrenunciables. De acuerdo a ley le corresponde, siempre y cuando haya usted prestado servicios y haya la empresa tenido utilidades, significa que ustedes tienen derecho, porque muchas empresas con este COVID recibieron mucho dinero en la época del lagarto y no le pagaron a sus trabajadores, muchos se han lucrado, usted no se imagina, pues los bonos no llegaban a las personas que necesitaban verdaderamente pobres o de extrema pobreza, llegaban unos pícaros, unos sinvergüenza, unos caraduros, unos malnacidos, unos malparidos y se llevaban la plata, los bonos eran para ellos. Muchas empresas, no digo todos, muchas empresas han recibido ese apoyo de 500 mil, 600 mil, un millón, dos millones, y en lugar de tratar de pagarle a sus trabajadores, han metido cierre del rey, el rey de los cierres. Eso lo decía en mi época, en mi juventud escuchaba a Porcho Ropilosa y le decía mucho Juan Ramírez Ilazo, también en Radio Victoria, hablaba de cierre del rey, el rey de los cierres. Ambos ya están en el cielo. Usted tiene derecho a reclamar, señor, sus utilidades. Para eso se establecen las leyes, es para que se ejecuten. Hable con mi colega, dígale que haga su trámite y que me diga qué juez laboral está viendo la exigencia de sus utilidades para denunciarlo públicamente. Juez ratero, juez coimero, no queremos. Fiscales corruptos, no queremos. Como ese juez y fiscal que ha ordenado la detención de ese policía que lo querían matar y mató a los delincuentes. Y eso está preso ahora. O sea, ¿con qué ganas un policía va a exponer si al final te meten en cana y tú mismo tienes que comprar tus balas? Porque si bien es cierto, el Estado, ya me acuerdo de la época de Cueva y Pastrana, ustedes recordarán hace muchos años, creo que fueron 84, 85 de la huelga policial. Cueva y Pastrana fueron dirigentes y se formó. Hoy el Perú ya cuenta como un sindicato de policía. No sé si estará vigente o no, porque hace tiempo que me he desconectado con ellos, pero en esa época estaba en otra radio. ¿Qué puedo decir su nombre? Onda, popular y punto, que ya desapareció desgraciadamente. Y ayudamos a los policías. Los metieron presos allá en Callao, a Cueva y Pastrana. Bueno, Pastrana después se escapó, se fue a Suecia y se quedó para siempre en Suecia. Y crearon ya, aquí en nuestro país, existe el sindicato de policías. El sindicato debería sacar cara por todos los policías que injustamente están presos. Los que deberían estar en la cárcel son los fiscales y los jueces corruptos. Ellos deberían estar en la cárcel, no ese policía que arriesgó su vida y se salvó. ¡Gracias!